Bueno gente, estamos acá con Marquitos, metiendo mano en el 40 y acá la máquina, la B. Hoy salió tarde de mecánica, tenemos que cambiarle el alternador de un auto a otro. Este auto era de Marquitos, bueno me lo vendió, llegamos a una regla ahí, bla 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 bla. Bueno, vamos a armar el auto de picadas. Ahora les voy a dar vuelta la cámara, se los voy a mostrar y bueno, les voy a mostrar un poco lo que estamos haciendo ahora. Y vamos a ver como sale todo esto. Es que prolijito que está el motor. Bueno, cuéntale acá a la gente, la primera vez que te van a ver. Cagaste, estás escrachado en Youtube. Mamá. Puta verde esa ya la gente. Si, mandale. Decía que no tengo penetril acá para quitar. Penetril le manda el tiempo. Si, seguro. Ese te salva. Es el nacional, ¿sabías? ¿Eh? Es de acá. No, no sé, lo que dice es que nosotros lo usamos para sacar los escapes de los aviones. Acá Marquitos labura. Es técnico aeronáutico, ¿no? Si. Técnico aeronáutico. Y el Volvo lo está boliéndolo. Jajajajaja. Está boliéndolo. Está boliéndolo. No, pero la última sacamos este, ¿vale? ¿Lo corremos? No, pero no sé. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el alternador de este auto. Que es de aquel auto. Porque él lo puso acá porque no le cargaba la batería. Y el de este auto está ahí adentro. Vamos a ver qué onda. Yo le estoy acá rompiendo las bolas. Antes tuvimos un problemita ahí con el freno. Ya lo solucionamos. No, el tornillo. Sí, este se lo sacó todo el tornillo. Sí, lo corremos y fue. Una vez que entró, ya está. La mía la baleé. Dijo, le saco el filtro, le saco el filtro. Lo quiere dejar así. Dejalo ahí. Arma todo que tiene galas. Dale. No. El tipo le saca el filtro. Está para poner un TLED igual acá, ¿eh? Sí, tengo TLED. ¡No! Pero... ¿Viste la ropa para la GNC? Compro, compro, compro. Compro, compro. No hay problema, papá. Ponerlo ahí... En el baúl del caretón. Ya. No hay drama. Ahora te voy a pisar la cosa ahí atrás. Chao. Ya. No hay problema que vamos. Que va adelante y después... Un problema. No, 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 no. Bueno, bueno. Listo. Voy a parar el otro lado de ahí. Ahí le pega el mío. Bueno, estamos llevando el caretón. Y bueno, seguimos, seguimos. Vamos. 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 Vamos a hacer un montón de cosas. Esto vuela. Vamos a poner un TLD. Tenemos una chapa por una vez. Tenemos un montón de cosas para hacerle. Estaba diciendo, el auto se prende fuego. no a mi, no a Marcos que es quien me lo vendió, sino al dueño anterior supuestamente le cambiaron la bomba de combustible no se quejaron suelto y agarró mecha lo que tenemos que hacer ahora en un rato le voy a estar poniendo el alternador que falta voy a poner la correa y le voy a dar marcha así veo si prende o no el electro porque lo compré sin andar como siempre en este canal pasa eso bueno, ahora les voy a estar mostrando el interior bueno, en el interior, la parte de baúl tenemos un gigante minio que también lo vamos a estar sacando pero bueno, en líneas generales el auto no está tan mal como podría llegar a imaginarse uno en un 147 tiene la pequeña picadurita ahí normal de todo, 47 al igual que ahí por ahí, bueno, por ahí que habrá entrado agua bueno, es un quilombo esto voy a sacar todo lo que tiene acá adentro y les voy a mostrar y más o menos les voy a contar cuál es la idea que tengo con este auto y les voy a cerrar este video porque bueno, el tema era la presentación y demás lo que se viene, zarpado amigo bueno, así está el interior está mal, pero no tan mal está todo sucio del tiempo que estuvo parado los pisos están medianamente sanos ahí apareció la gangrena qué onda le saco la alfombra, no se la saco bueno, acá está todo inmaculado a ver vean cómo están los pisos flama amigo flama, flama me parece que le saco la alfombra no me gusta aparte para lo que la voy a usar no nos va a hacer falta así que me parece que la voy a sacar y me la voy a quedar como camilla quizás qué onda bancan ustedes el piso del 47 que se vea el color de la carrocería o lo bancan así con alfombra díganme, déjenme en los comentarios estoy haciendo un quilombo acá en la cochera zarpado cuál es la idea de este auto lo voy a estar armando a las picadas a ver, no sé de competición no sé de nada competición cero mecánica hasta ahí electricidad me defiendo así que vamos a ver qué sale de todo así que ahora no sé qué mostrarles primero si todas las cosas que tengo para instalarle al auto o sacar las cosas del teléfono les voy a mostrar las cosas que tiene el coche nos vamos a fijar qué hay ahí en todo ese quilombo ahí está la otra butaquita tengo dos butacas recaro para ponerle así que también déjenme ahí en los comentarios si les cabe butaca recaro bien fantasma lo vamos a ver está caretón, caretón claramente le vamos a clavar los giros vamos a cambiar las llantas vamos a hacer de todo vieja bueno al final como siempre me terminé cebando lo desarmé todo lo que tenía los plásticos de atrás esto que agarra la alfombra los apoyabrazos unas colisas ahí está ahí está el juego de cinturones la butaca la alfombra que no va más ya desprendí el tubo de gas se me va a salir el cubo para poder sacarlo y acá los pisos están mal pero no tan mal yo no sé si estos son pisos originales o no si alguno sabe que me dejen ahí en los comentarios si los cambiaron o se mandaron un laburo excelente porque no le veo nada raro quizás son originales como quizás no así que déjenme ahí en los comentarios le voy a estar sacando también ese plástico y calculo que les voy a mostrar las cosas que compré para el auto bueno me dejé hace un ratito solo ya le saqué el tubo lo pelé todo mirá como está es óxido superficial amigo lo desmanteles estos son los repuestos que vinieron con el auto correrita nueva uff no sé cómo me cansé amigo guacho no sé lo que pesa el tubo me cagué haciendo fuerza se me salió el cubo amigo encima de esto mirá escuchá tiene gas ho 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 chau me cagué IC colección hasta arriba Bueno, ahí lo puse en marcha Le puse el alternador, está cargando 13.4 Dejo que prenda el electro Ya está para las pistas Bueno, ahí estamos Ya prende el electro Un lujo Bueno, igual Este Vamos a poner los bocas Carrerita, ya lo tengo todo armado Un ratito La puerta de mierda Bueno, no hay que hacer sus cositas Pero está, está, está Bueno gente, acá están todas las cositas Que le vamos a estar poniendo al caretón Ya tenemos las curitas No son las mejores, pero bueno Están medias ahí picaditas Pero bueno, ya están reparadas Listo Después tenemos El corte y contrato de alargada Tenemos la reforma La reforma no La selectora rápida para caja cucharita Que es lo que trae este auto Vomito colino Que seguramente esto y esto Lo estaremos juntos Este será otro video Bueno, la tapita que tapa la calefacción La reforma de espirales traseros El famoso Y queridísimo TLD Y unos relojitos Para bueno, a ver La presión de hace ahí Te da temperatura Todo eso Y después Si ustedes Apoyan Tema caretón Tenemos para ponerle Un Bumbun Al medio A cara de perro A ver si se puede llegar A ver A ver A ver Derecho viejo Me lo dieron como que era nuevo Para mí es recontra usado Acá están Creo que Bueno En fin Si bancan Le mandamos El tachito Pero eso queda En ustedes Bueno Nos vemos en el próximo No sé que vamos a poner primero Si el carbus Si la reforma Si los relojes No sé Y esperen los próximos Chau No sé No sé No sé No sé No sé